...el próximo verano Witter venció a Jürgen Eysi en el quinto asalto. Y estamos en la pelea que enfrenta a Teres Cauten frente a Roberto Ortega. Un combate, bueno, pues un combate de estos más bien preliminares, de estos combates que tenemos oportunidad de ver de vez en cuando... ...y que de alguna forma nos marcan un poco el perfil de los boxeadores de cara a lo que pueden hacer un poquito pensando en el futuro. Teres Cauten se presentaba con un registro de 22-1 y 7 nocaos, mientras que Roberto Ortega tenía ya 7 derrotas, 16-7-1. En juego la corona norteamericana de la división. Indudablemente hoy en día con pocas peleas se hacen ya títulos de un nivel importante, porque ser campeón de Norteamérica no cabe duda de que es un magnífico blasón. Pero, insisto, antaño era necesario disputar más de 60 o 70 peleas. Hoy casi cualquiera lo puede hacer incluso hasta con 7 derrotas en 24 combates. Estamos en el sexto round. El combate se estaba claramente decantando a favor de Teres Cauten, el púgil que presenta un 22-1. Norteamérica derecha, qué precisión además y con qué potencia ha sacado las manos el Cauten. Llegando al rostro de Roberto Ortega. Roberto Ortega es el púgil zurdo, se le conoce por el sobrenombre del zurdo de oro. Mientras que a Teres Cauten es hit, el hombre del golpe. El hombre del golpe, con la realidad de 22 victorias, tiene tan solo 7 por fuera de combate. Estábamos ya en el duodécimo y último salto. El combate, insisto, hasta el momento claramente decantado a favor de Teres Cauten. Roberto Ortega, el zurdo de oro, finalmente iba a tener que conformarse con una derrota por puntos. Cauten, a tenor de su palmarés, tampoco da la impresión de que sea capaz de hacer muchísimo más. La gala se escenificó en el rama de la plaza Hotel de Chicago, en Illinois, el pasado 28 de marzo. La campana da por concluido el campeonato y ahora se va a declarar a Teres Cauten como vencedor y por tanto campeón de Norteamérica. Revalida su título.